Estamos haciendo un esfuerzo muy grande, la provincia está dando a esta fecha un 45,5% de aumento en los empleados públicos, es mucho más alto que lo del sector privado, es mucho más alto que lo que han dado otras provincias y es un reconocimiento que hace nuestra gestión a los trabajadores públicos por el atraso que podía haber y para acompañar este momento tan duro y este proceso inflacionario que deterioró el salario, estamos haciendo un enorme esfuerzo para poder cumplir con todas nuestras obligaciones y lo haremos como siempre lo hemos hecho.